Música 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 изora, ella está delicto Con el señor Día que se da barra siellä, Texas Que la cáluga Cadaستigida Hay que conocerles Realizadas Ndtúrg兄 Es el palo La mayoría de aquellos En la compañía Hay que conocer 없고 Alufa es muy bueno Dizer la verdad de ser chobi Si no tengo chobi Dizer la verdad de la nampanda Omele te go Omele lina ya Te con te go Omele Kibihite go Y no eva y pawi Opinte kwa Omele te go Omele lina ya Te con te go Ayyeye Kibihite go Y no eva y pawi Opinte kwa Omele te go Omele lina ya Kibihite go Omele zifiyu Kukojilishu Mama Opankirawa Oreye seko Te con te go Kuele jaba Orupele la mali anene Mama Omele lina ya Y no eva y pawi Omele lina ya Y no eva y pawi Kibihite go Opahamakala Olempe bota Kibihite go Kulepe laja Kuna nyanga Kuto ta makina Kukulima Kukulanteko Nkalanteko Mafaka Asante sana Mwani mwani Mie dona yawele Kosi Danieli Akina nata Mwantepe Kukulima Buna 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 B ¡Gracias!